Mi razón cantada con su piel, y la televisión es tu rocón. La paz me esfuerzo, una emoción, me cae en manos de visión, vuelvo a la zona de lo que me perdió. Si te voy a añadir, si te voy a salir, a ver el infierno que vive aquí. Deja mi carrera de un camión, y a un tabú lleno de razón, vuelvo a ser ceciado en función del dolor. Así que voy a ir al infierno, vuelvo a ser ceciado en función del dolor. Así que voy a añadir, si te voy a añadir, a ver el infierno que vive aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!